¡Hola amigos! ¡Una vez más! Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a estar haciendo la Tire List de todos los ganadores en la historia de Royal Rumble. ¡Así es amigos! Vamos a estar calificando a todos los ganadores desde la primera edición que se realizó en 1988. Hasta el 2021 han existido una gran cantidad de luchadores que han ido hacia WrestleMania en busca de una oportunidad titular. Aquí lo que vamos a calificar quizá es cómo lo ganó, si quizá hubo storytelling por detrás y tal vez qué tan épico fue para mí en lo personal. Así que bueno, habiendo aclarado eso, vamos a calificar a los ganadores desde el primero hasta el último ganador en toda la historia del Royal Rumble Match. Así que amigos, sin nada más que agregar, ¡vamos a comenzar! Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en la Tire List, listos para empezar. Como podrán observar están todos los participantes, todos los ganadores en orden cronológico. Así que los vamos a estar calificando por fechas. Hay cinco niveles de calificación, el God, el Excelente, el Normal, el Desapercibido y el Olvidado, el Completamente Olvidado. Es decir, el ZZZZZ. Y bueno, vamos a comenzar sin más palabreros, el primer ganador en la historia es el Hatsune Jim Dugan. Pues este ganó en 1988, entró con el número 13 y para ganar el Rumble derrotó, o bueno, eliminó a One Man Gang, un enorme tipo. Así que ahí lo toreó Jim Dugan. Siento que es una victoria muy importante, pero no se le ha reconocido como tal. Esta batalla fue la primera de 20 participantes y en ese entonces pues no se ganaba una oportunidad titular para ir a WrestleMania. Quizá eso le quita importancia, pero creo que es importante. Así que le voy a poner en una victoria normal. Vamos al siguiente, el cual es Big John Stodd. Este señor entró en el número 27 y derrotó, eliminó, por así llamarlo, a Ted DiBiase para ganar el Rumble. Este tipo pues sinceramente sí es muy, muy olvidado. Así que, en fin, vamos, es lo que hay, vamos a poner en olvidado. El siguiente en ser calificado es nada más y nada menos que el líder de la Hulkamania. Hulk Hogan, el héroe americano, en ese entonces estaba muy over. Era el ídolo de todos, era la superestrella favorita de los niños. Así que, bueno, esta fue la primera victoria. Hulk Hogan en aquel entonces entró con el número 25 y eliminó a Mr. Perfect para ganar la batalla real. Vamos a colocarle, yo creo que en una victoria normal. Siento que la segunda victoria, que es del siguiente año, Hulk Hogan ganó dos años seguidos. Lo cual yo creo que fue un poco innecesario, pero para la época, como les menciono, Hulk Hogan era muy importante. En ese entonces, pues, Hulk Hogan entró con el número 24 y derrotó a Hellquake para ganar la batalla real. Yo creo que esta también, esta sí la voy a poner en excelente, ¿no? Creo que fue más épica esta victoria. Y aunque es un poco innecesaria, pues sí, vamos a dejarle en ese lugar. Vamos a continuar con el Nature Boy, Rick Flair. ¡Woo! El Nature Boy entró con el número 3 en aquella batalla real y eliminó, por último, con ayuda y asistencia de Hulk Hogan, eliminó a Psycho Seed, al enorme Psycho Seed. Esta victoria sí es demasiado excelente. Wow, Rick Flair venía muy, muy over y también muy underdog. Así que es muy merecida para construir toda la leyenda que se forjó luego, en los siguientes años, Rick Flair. Vamos al siguiente, Yokozuna. Definitivamente esta sí es una victoria muy, muy olvidada. Yokozuna en aquel entonces entró con el número 27 y eliminó a Randy Savage, el macho man, que fue un final muy random. Porque el macho man intentó hacer la cuenta de 3 y Yokozuna con su peso lo eliminó. Muy, muy random y muy olvidable esta victoria de Yokozuna. Vamos al primer empate en la historia del Royal Rumble, el cual es Brett Heedman Hart y Lex Luger. Bueno, Luger entró con el número 23 y Brett Hart con el número 27. Para Alex Luger no le fue tan bien. Y bueno, para Brett Hart sí fue muy épico. Y si les calificaría por separado, tal vez a Luger lo pusiera en normal. Y a Brett Heedman Hart en excelente, porque él sí fue a WrestleMania y ganó el título. Así que, bueno, yo creo que le voy a poner en un normal a los dos. Además que fue un empate y es algo muy random en el Royal Rumble. El chico rompecorazones, Shawn Michaels, ganó dos veces el Royal Rumble. Así que, la primera vez entró con el número 1 y eliminó a British Bulldog. Siento que esta victoria sí es epiquísima. Es muy épica, porque en ese entonces puso un pie, parecía que estaba eliminado, pero no, no estaba eliminado. Y al final eliminó al Bulldog británico. Esta victoria, pues yo le pusiera en normal a Shawn Michaels. No, no, vamos a ponerle en excelente, en excelente. Ya lo pensé mejor. Y la otra victoria, en la cual Shawn Michaels entró con número 18 y eliminó al gigante Diesel. Aquí a Shawn Michaels yo le voy a poner en God. Esta historia, el storytelling de Shawn Michaels, para ese entonces, en el cual ya no era tan presumido. Había regresado de una lesión incluso. Y la victoria es epiquísima. Definitivamente tiene que estar en God Shawn Michaels. Ahora vamos a la primera victoria de Stone Cold Steve Austin. Tres veces ganó Stone Cold. El primero en 1997. Así que en ese entonces, bueno, Stone Cold entró con el número 5 y eliminó a Bret Hart. Algo igual muy random, porque a Stone Cold lo habían eliminado. Y él se metió nuevamente sin que los referees lo notaran. Y bueno, a Stone Cold esta victoria le voy a poner en una normal, porque no era la serpiente cascabel que más adelante íbamos a conocer. Pero este fue el primer paso. Luego, ahora sí, la que yo siento que es muy God es esta victoria año de 1998. Stone Cold Steve Austin en ese entonces entró con número 24 y eliminó a The Rock. ¡Qué victoria, gente! Y esta sí, yo le voy a poner en God. En WrestleMania igual hizo una hazaña tremenda, forjando ya el principio de su era y de la era de atitudes. Así que wow, Stone Cold en este año, pues sí, es God definitivamente. Ahora vamos a calificar una victoria demasiado random, demasiado innecesaria. Pero para la historia que se estaba formando en ese entonces, quizá era lo mejor para los negocios ver al jefecito Vince McMahon, quien entró con el número 2 y no hizo nada durante toda la batalla real. De hecho, se escondió durante todo el tiempo. Derrotó y eliminó a Stone Cold Steve Austin con ayuda de La Roca. ¡Wow! Un error fatal. Y así que Vince McMahon, lo siento, eres del jefecito, pero tienes que estar en olvidado. Vamos a calificar ahora a The Rock en el año 2000. Empieza una nueva década. The Rock ganó el Royal Rumble eliminando al Big Show. Y bueno, The Rock entró para ese entonces con el número 24. Era un ídolo, un ícono para ese entonces ya The Rock. Así que bueno, creo que la victoria era muy merecida, pero yo le pongo en una victoria normal. Y después de WrestleMania fue un desastre lo que hizo. Así que creo que sí, está bien normal. Vamos ahora a la tercera victoria de Stone Cold. Entró con el número 27 y eliminó a Kane para ganar la batalla. Yo a Stone Cold Steve Austin lo quiero mucho, pero creo que esta sí le voy a poner en una... No sé. Creo que en ese Rumble Kane se merecía ganarlo. Y Stone Cold... No sé. Pero la historia que se formó después es muy importante, ¿no? Para la era Atitude. Nuevamente enfrentar a The Rock en el escenario magno. Así que yo creo que le voy a poner en un normal, ¿eh? Creo que sí. O no, no. Vamos a ponerle en un excelente. Lo pensé mejor. En excelente creo que está bien. Stone Cold Steve Austin no puedo calificar menos a la serpiente Cascabel. Así que bueno, vamos ahora a Triple H año 2002. Triple H entró con número 22 y eliminó a Kurt Angle. Vamos a dejar a Triple H en un excelente. Siento que Triple H en el año 2002 era su momento. Ya había quedado atrás Stone Cold y The Rock. Y aunque Triple H ya había sido campeón mundial, pues el Royal Rumble para ese año era su momento. Así que bueno, le vamos a dejar en excelente. Ahora vamos a calificar a Brock Lesnar una victoria que, no sé, vamos a poner en que pasó muy desapercibida. Es una victoria, es un paso de antorcha a una nueva era Brock Lesnar, quien entró con el número 29 y eliminó al Undertaker. Sí, amigos, siento que sí, pasa muy desapercibida la victoria de Brock Lesnar. Y también creo que es un poco infravalorada después de lo que hizo en WrestleMania, derrotó Kurt Angle en el evento principal. Pero sí, siento que pasa muy, muy desapercibido. Vamos al año 2004. Y alguien muy goth. Alguien que definitivamente el storytelling le ayudó mucho para esta batalla real. Y es Chris Benoit, año 2004. Y lástima que no sea reconocida porque es una de las victorias más épicas en toda la historia de Royal Rumble. Benoit entró con el número 1 y eliminó al Big Show. Es una joya de Royal Rumble de este 2004. Y bueno, Chris Benoit tiene que estar en God. Y luego lo que hizo en WrestleMania, uf, es muy, muy infravalorado. El storytelling es hermoso, gente. Es hermoso, es una joya. Wow, qué hermoso, eh. Nada más que agregar. Batista en el año 2005 aparentemente era un empate con John Cena. Y terminó siendo luego el victorioso Batista. Así que creo que le voy a poner en un normal. Batista para ese entonces entró con el número 28 y eliminó a John Cena. Como les mencioné, era un empate aparentemente. Y luego se formó la grande. Vinieron los jefecitos y volvieron a reiniciar el combate entre los dos. No querían un Brett Harvey, Lex Luger. Para mí que eso fue un butch. No estaba planeado y por eso lo volvieron a reiniciar. Y lo que al principio estaba planeado era que Batista gane. Y bueno, luego ganó el campeonato mundial pesado Batista. Algo que es God, igual para mí, me marcó mucho. Es mi primer Royal Rumble que pude ver en la historia. Y desde ese momento se convirtió en mi favorito. Es el año 2006. Rey Mysterio, sin nada más que agregar, pues le ponen God. El storytelling es increíble. El pequeño gigante, quien se forjó desde lo más bajo. Luego con la muerte de Eddie Guerrero. Pues era un plus muy agregado que le ayudó a Rey Mysterio. La gente estaba con él, los latinos. El pequeño gigante en ese entonces entró con el número 2. Quien no recuerda esa entrada épica con el carro de Eddie Guerrero. Y eliminó a Randy Orton para ganar esta batalla. Y en WrestleMania ganó el campeonato mundial. Wow, qué épico, ¿no? Rey Mysterio, definitivamente su victoria es God. Vamos ahora con el Undertaker, año 2007. Quien entró con el número 30. Y eliminó a Shawn Michaels para ganar. Siento que ya, Undertaker se merecía una batalla real desde hace mucho tiempo. Y este era su momento. Siento que es una victoria excelente. Quizá no le pongan God porque entró el número 30. Y no fue tan épico como lo hubiera podido hacer. Pero bueno, creo que es excelente la victoria del Undertaker. Y luego, las ansias de ver si perdió la racha. De ver a quién retaba por el campeonato. Es una de las storytelling. Es una de las storylines más imponentes en toda la historia. A camino a WrestleMania, la epicidad que le ponía el Undertaker era muy, muy, muy buena. Vamos ahora con John Cena en el año 2008. Wow, por su regreso, yo tengo que ponerle en God, gente. Es mi Royal Rumble favorito con el del 2006. Y John Cena hizo su regreso entrando con el número 30. Y eliminó a Triple H. Wow, John Cena. Ese de Marison Skrullgarden se quería caer. John Cena es increíble su regreso. Y aunque en WrestleMania, lamentablemente, luego no pudo ganar. En fin, es un épico Royal Rumble por su regreso. Vamos ahora, año 2009. Vamos con Randy Orton. Igual, otra superestrella que ya se lo merecía. En ese entonces, Randy entró con el número 8. Y eliminó a Triple H. Otra vez Triple H quedándose a punto de ganar su segundo Rumble. Siento que sí. Siento que es excelente la victoria de Randy Orton para ese entonces. La que viene después, quizá no tanto. Pero esta sí. Esta sí. Aunque el storyline más adelante con Triple H fue bueno. Pero la lucha fue muy decepcionante. Ahora vamos con una victoria demasiada, diría, excelente. No sé si el alcance para el God. Edge regresando en el año 2010 después de una larga lesión. Y luego entrando con el número 29 y eliminando a John Cena. Una sorpresa increíble. Su regreso posteriormente es más épico, obviamente. Pero sí, siento que es una victoria muy excelente de Edge. Así que bueno, vamos a dejarle ahí en el año 2010. Otro de los Rumbles que es de mis favoritos. Vamos con Alberto del Río. La primera batalla real de 40 hombres. La más grande. Cannon. Ojo, Cannon. Porque la otra fue de más Superstress. Pero no es Cannon. De hecho, sí está calificado aquí. Pero no lo voy a poner. Abraham Strongman. Alberto del Río entró con el número 38. Y eliminó a Santino Marella. Quizá es la batalla real más grande. Pero es una victoria muy, muy desapercibida. E incluso le pondría en olvidable. Pero le voy a poner en desapercibida. Porque es el primer latino en ganar una batalla real 100% latino. Rey Misterio no es 100% latino. Es la batalla real de 40 hombres. Y su historia. Pero es una batalla real. De hecho, muy olvidable. Seamus, el Guerrero Celta, gente. El Guerrero Celta es una Superestrella que pasa muy desapercibida. Pues entró con el número 22. Y eliminó a Chris Jericho. Wow. Hasta ahora no me dejo de lamentar. Porque era la batalla real de Chris Jericho. Era el momento de Chris Jericho. Era algo perfecto para él. Porque había regresado después de un largo tiempo a la WWE. Y fue su rey de boda. Así que no sé. Le voy a poner a Seamus en un desapercibido. Y luego lo que hizo en WrestleMania humillando a Daniel Ryan. También es un poco lamentable. Pero para el momento fue bueno. Para el momento sí fue bueno. Vamos ahora con John Cena. Año 2003 entró con el número 19. Y eliminó a Ryback. John Cena. ¿Qué puedo hablar de John Cena? Si bien es cierto, la victoria del año 2008 fue muy God. Esta sí es muy normal. Porque primero, al ser John Cena es mi Superestrella favorita de todos los tiempos. Pero no se lo merecía, amigos. No se lo merecía. Pero el storyline estaba destinado a que se enfrente a The Rock nuevamente en WrestleMania. Lo siento de que no, no se lo merecía John Cena. Vamos ahora con el número 28. Batista, Roman Reigns. Es una victoria muy olvidable y muy errónea. Es una manchita que arruinó mucho el regreso de Batista después de un muy buen tiempo. El regreso de Batista a la WWE. Y bueno, primero, Batista entró con el número 28 y eliminó a Roman Reigns. Ese sí era el Royal Rumble de Roman Reigns. Ese era el Rumble de él. Y le dieron a Batista, lamentablemente. Y bueno, ya el público luego la buchó, le dio. Y no, nadie pudo salvar de ese bache a Batista. Un error garrafal y muy, muy predecible para ese entonces. Vamos al siguiente año que es Roman Reigns. Roman Reigns también no se lo merecía, gente. El anterior año sí era el de él. Pero este no, gente. Este definitivamente no. Así que bueno, le voy a poner en desapercibido porque ni la roca le pudo ayudar. Roman Reigns entró con el número 19 y eliminó a Rusev para ganar la batalla real. Lamentable lo que hicieron con Roman porque arruinaron todo. Esos años fueron muy lamentables para la WWE. Alguien quien salvó las victorias del Royal Rumble quizá no se lo merecía también. Porque ya era una leyenda consolidada. Pero el storyline que se estaba armando pues también favorecía a la época. Triple H ganando el Royal Rumble del año 2016. Siento que es una victoria normal. Una leyenda que ya no tenía nada que demostrar. Pero eso nos sirvió para ver a Triple H nuevamente como campeón. Porque esa batalla real no era por una oportunidad a WrestleMania. Era por ganar el título máximo de la empresa. Triple H lo ganó eliminando a Dean Ambrose. Y entró como sorpresa con el número 30. Ese entonces era el storyline de la autoridad y toda esa cuestión. Triple H el asesino cerebral nuevamente ganando un Royal Rumble. Vamos ahora con la victoria de Randy Orton. La segunda victoria en la historia del Royal Rumble. Y en su carrera en el año 2017. Bueno Randy siento que esta victoria si es muy normal. Es una buena carta porque para esos años no había quien más pueda ganar el Rumble. Robin Reigns la gente estaba muy harta. Y bueno Randy fue el salvador. Lo que hicieron después pues si fue muy lamentable. Su historia con Bray Wyatt. En fin eso es muy olvidable. Para ese entonces Randy Orton entró con el número 23. Y eliminó a Roman Reigns. El público estalló cuando eliminaron a Roman Reigns. Y es que Roman siempre a partir de estos años se quedó muy cerquita. Y ahora vamos a hablar de Nakamura. Nakamura es una victoria muy desapercibida. Para ese entonces fue épica. Porque fue el primer japonés en ganar una batalla real. Bueno el segundo. Pero Yokozuna no cuenta porque esa es la nacionalidad. Ya sabemos cuál es la original de Yokozuna. Pero ahí vemos a Shinsuke Nakamura representando el Japón al puro Rezu. Y fue épico porque luego se formó una historia con AJ Styles. Lo cual terminó muy mal. Y Nakamura pues a partir de eso pasó muy desapercibida su victoria. Nakamura para ese entonces entró con el número 14. Y eliminó nuevamente a Roman Reigns. Muy desapercibida la victoria de Nakamura. Y hasta ahora le pondría inolvidable. Pero siento que es muy injusto para el pobre Nakamura. Porque en su momento fue épica. Vamos ahora a Asuka. Asuka siento que es una victoria excelente. La primera luchadora en ganar un Royal Rumble femenino. En el mismo año que ganó Nakamura. Y Asuka entró para ese entonces con el número 25. Y eliminó a Nikki Bella y su historia. Asuka y bueno luego sí ganó el campeonato femenino. Vamos con Seth freaking Rawlings. Seth Rawlings una victoria bastante excelente. Rawlings se merecía un Rumble. Si su compañero Roman Reigns lo hizo Rawlings. En ese entonces estaba muy over. Y era babyface. Y era de los favoritos del público. Así que yo le pongo en excelente. Seth Rawlings entró con el número 10. Y eliminó a Braun Strowman. Ahí vemos a Seth freaking Rawlings. Excelente. Vamos con Becky Lynch. Otra victoria que me parece excelente. No es God. Porque siento que no sé. Le falta algo para ser God a esta victoria. Así que bueno. Becky Lynch le pongo excelente. Porque hizo. Se metió. Luego de perder su lucha titular. Se metió. Y ganó la batalla real. Eliminó a Charlotte Flair. Y entró con el número 28. Ahí vemos a Becky. Vamos con otra victoria. Que siento que es muy God. Es Drew McIntyre. Drew McIntyre se merecía mucho. Se merecía ganar esta batalla real. Y esta batalla real. Es una de mis favoritas. El regreso de Ed. Sorpresas. La eliminación de Brock Lesnar. MacIntyre como un over de los más overs. Viene como un underdog con su story lane. Wow. MacIntyre para ese entonces. Entró con el número 16. Y eliminó nuevamente a Roman Reigns. El público estalló. Es una victoria muy muy épica. Debe estar sí o sí en God. Vamos con Charlotte Flair. Una victoria que igual me parece excelente. Para ese entonces Charlotte. Ya sabemos los campeonatos que logró. Ya era una prácticamente una superestrella muy consolidada. Y muy sobrevalorada para otros. Charlotte Flair. Ganó la batalla entrando con el número 17. Y eliminando a Shayna Baszler. No había más. Así que creo que está bien Charlotte. Vamos ahora con otra épica. Y siento que no es God. Porque a ver. Quizá la del 2010 le alcanza para God. Pero para este año. El 2021 sí creo que es excelente. Es excelente. Edge regresando. Ganando el Rumble. Wow. Increíble amigos. Y bueno. Me pongo excelente. Simplemente porque no logró su assay en WrestleMania. Pero sí. Luego eliminó a Randy Orton. Entrando con el número 1. Qué tremenda batalla que hizo Edge. Así que bueno. Le voy a dejar en excelente. Discúlpenme. No me funen. No me funen. Por favor. Vamos con Bianca Belair. Y esta victoria sí le voy a poner en God. Esta victoria sí tiene que estar en God. Si una luchadora que no sea de los 4 jinetes. Se rompió esa cadena. Es Bianca Belair. Quien ganó esa batalla real épica. Entrando con el número 3. Y eliminando a Rhea Ripley. Todos le apostaban a Rhea Ripley. Incluyéndome en ese entonces. Pero Bianca. Contra todo pronóstico. Ganó la batalla real. Y lo que hizo después en WrestleMania. Fue más increíble aún. Así que bueno. Si una luchadora ganando el Rumble. Tiene que estar en God. Pues obviamente es Bianca Belair. Y bueno. Así queda prácticamente la Tire List. Con varios olvidados. Desapercibidos. El excelente gana. Porque siento que hay muchas superestrellas. Que sí se lo merecieron en su entonces. Pero las normales también pasan muy gana. Es el segundo lugar. Y luego los God. Los desapercibidos. Y los que lamentablemente quedaron en el olvido. Porque definitivamente o la historia no les ayudó. O no se lo merecían. Así de fácil. Así que bueno. Así queda. Ah y Braun Strowman. Quien es no canon. Esta victoria es no canon. Así que. En fin. Si tendría que calificarle. Pues sí. Vengo olvidable a Braun Strowman. Así que. Vamos a quedarnos con eso. Y bueno amigos. Hemos llegado a la parte final de esta Tire List. Espero que les haya gustado. Y como siempre les digo. No se olviden de dejar su buen like. De suscribirse. Y activar la campanita para más videos. Así. Y quien se merece más de estar en God. Abajo en los comentarios. Háganme saber. Para yo. Checar. Les voy a leer. Y les voy a estar respondiendo. Dando los corazoncitos. A los que comenten. En este video. No te olvides de seguirme. En todas mis redes sociales. Abajo en la descripción. Te dejo todos los enlaces. En Instagram. Para que estés enterado. De las mejores noticias. Y novedades del mundo. De la lucha libre. Úndete al grupo de Facebook. Para que la comunidad. Siga aumentando por allá. Eso ha sido todo por hoy amigos. Como siempre les digo. Se me cuidan. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.